Hablemos de amor Del sol en tu espalda Del sueño que tarda en soltar la mañana Cierto despertador Hablemos de amor Del beso en la frente Que llama a la suerte Y avisa que está Todo bajo control De la soledad, la curaza En los cráteres de la luna Donde anida lo imposible La solución Prefuiste más fuerte que yo En cambio soy invencible Si baja el telón Y quedamos los dos Que la bombilla gastada Puede ser mi galaxia Si pinta el perfil De tus piernas cruzadas Que reírnos un rato Aunque el mundo de un salto Sea el único pacto Hablemos de amor